Pasamos a otro grupo de preguntas agrupadas también del senador don John Iñárritu García, referidas a número de personas, número de agentes policiales y miembros de la Guardia Civil que han sido denunciados, sancionados, imputados, condenados o indultados o expulsados durante los periodos que en las mismas se indican. Para su formulación tiene la palabra el senador señor Iñárritu. Sí, muchas gracias señor presidente. Como me imaginaba que me iba a dar esa respuesta, señor secretario de Estado, he dejado precisamente, había separado estas preguntas para este bloque, para no hacerlas conjuntamente. Porque si hay un hecho bastante claro, es si hablamos de cuántas personas han sido detenidas o condenadas, mejor dicho, por torturas y malos tratos desde el año 1979 en España y ver cuántas de ellas han sido indultadas por los diferentes gobiernos. Esto es la prueba del algodón. Y cuando me dé usted la cifra, se va a responder a usted mismo y va a dejar en evidencia cuál ha sido la verdadera naturaleza de la tortura. Ya digo, sistemática, organizada, negada en algunos casos, protegida e impune en la mayoría de ellas. Yo por eso le solicito una pregunta que es muy fácil, que seguro que usted me puede facilitar, que es cuántos agentes de la policía han sido condenados por torturas o malos tratos en España desde 1979 y cuántos de ellos han sido indultados y, si puede, también especificarme cuántos siguen en activo y qué cargo ocupan actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señor, señor director. Muchas gracias, presidente. Señor Iñárritu, vamos a los datos y dejemos las valoraciones. Mire, en el ámbito de la Guardia Civil, desde el año 2000 a 2017 se han conocido 175 delitos de tortura y malos tratos y han sido condenadas 76 personas. En los últimos 35 años han sido condenadas 51 guardias e indultados, 17. De ellos, 10 están retirados, una en servicios especiales, otra en reserva con destino y uno más en reserva sin destino. En activo se encuentran cuatro, dos indultados en el año 91 y otros dos en el año 99. En el ámbito de la Policía Nacional, los datos están registrados desde 1993, habiendo sido condenados hasta 2016 un total de 63 funcionarios. Respecto a los indultados, se concedieron cinco parciales en el año 98 y actualmente solo uno de ellos sigue en activo. Los otros cuatro, tres están jubilados y uno en segunda actividad por incapacidad permanente. Por su parte, en el año 2008, tres funcionarios fueron indultados, de los cuales dos lo fueron solo parcialmente. En ese sentido, también me gustaría, si lo tiene bien, tengo aquí los datos más desglosados, trasladarle el informe correspondiente. Muchas gracias, señor Iñárritu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, ¿conoce usted a este delincuente? ¿Le conoce, verdad? Este señor, que a día de hoy se encarga de elegir la UCO, fue condenado por torturas, fue inhabilitado. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues muy fácil. Indultarle, ascenderle, premiarle. Incluso vemos cómo hoy en día se permite, este señor, incluso hacer apología del señor Galindo, que todos recordaremos que fue el general condenado por terrorismo de Estado. Pues a este señor le parece que el señor Galindo actuó muy bien en la lucha contra terrorista y eso va diciendo en diferentes medios y va pontificando, además, y permitiéndose dar medallas. Pero no es el único. El gobierno popular, del Partido Popular incluso, hizo algo más curioso, que es indultar a su compinche, el señor José María de las Cuevas Carretero, y a España no se le ocurrió mejor idea, que entre no sé cuántos agentes de la Guardia Civil hay en este momento, 80.000, 90.000, 70.000, no lo sé, lo desconozco, pues no se le ocurrió mejor idea que enviar a esta persona, condenada e inhabilitada por torturas, como representante de España ante el Comité de Prevención de la Tortura. No tenían a nadie mejor para representar a España. Pero es que, según aparece en la prensa, este señor se ha dedicado a ofrecer conferencias en nombre de la Guardia Civil sobre cuál debe ser el trato a los detenidos. Y usted me ha dado unas cifras que, curiosamente, no se corresponden con el informe realizado por la Universidad del País Vasco, que no digo que sean inciertas, digo que hay un desvaríe de cifras, por lo cual, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones numerosos organismos dicen que es curioso que en España, con todas las denuncias de torturas que hay, se haya condenado pocos, se hayan puesto muchas trabas, se haya habido dificultades para identificar a algunos de los denunciados, se hayan tenido que suspender juicios por motivos de tiempo y, al final, al pasar el tiempo previsto por la ley, esos juicios han quedado suspendidos. Se han visto muchas trabas, pero, curiosamente, en este informe de la Universidad del País Vasco y del Instituto de Crimenología del País Vasco, se dice que 27 de las 49 personas condenadas por torturas han sido indultadas. Hay una lista que han realizado con todos los nombres, por lo cual es muy interesante la información que me va a facilitar, porque ahí se ve que hay baile de cifras, lo que debía ser transparente y debería ser claro, es, en algunos casos, muy oscuro. Y algo curioso es que alguien que ha cometido un delito tan grave, tan grave como es la tortura, en vez de aplicársele una pena ejemplar, para enviar también un mensaje a la mayoría de compañeros que no practican estas prácticas, se enviaba o se ha enviado el mensaje contrario. Esto es impunidad total ante la tortura con detenidos vascos. Creo que tienen un serio problema, señor secretario de Estado. Confío en que en este nuevo tiempo no se repita, pero ya digo, mientras sigan apareciendo látigos y bates de béisbol en una sala de interrogatorio, imagínese que puedan pensar en el Comité de Prevención de la Tortura. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor secretario de Estado. Gracias, presidente. Señor Iñárritu, me va a permitir que empiece pidiéndole un favor. Y el favor es que retire la palabra delincuente de su intervención. Y se lo pido por muchas razones. Se lo pediría por ética, se lo pediría por lógica, se lo pediría por justicia. También se lo pido por usted, porque creo que esa acusación tiene un alcance que está a tiempo de poder evitar. Fundamentalmente porque todas las personas que tienen la posibilidad de haber acertado a lo largo de su vida, de haber cometido errores, de haber actuado de forma idónea o no idónea, una vez que han cumplido con aquello que se le ha impuesto, no se merecen que ninguna persona, que ninguna persona le califique de la forma que usted lo ha hecho. Especialmente a quienes tienen, tras de sí, una trayectoria impecable en la realización de su trabajo y de su servicio a lo que le corresponde. Y, entre otras razones también, y yo se lo he oído a usted aquí en algún momento, el derecho a la reinserción, el entender que una persona que comete un delito no puede estar perseguido sistemáticamente por la sociedad, no puede estar multicondenado cada vez que venga bien. Usted, cuando le conviene, lo aplica, y cuando no le conviene, no lo aplica. Usted cree que determinados delitos no merecen ese reproche que usted acaba de realizar y, sin embargo, otros no tienen ningún empacho en hacerlo aquí mismo. Así que le pido que retire esa calificación que ha hecho en su intervención. Y, mire, hay muchos informes que se pueden hacer desde muchos ámbitos. Yo le he trasladado las cifras oficiales que obran en los archivos del Ministerio de Interior y de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. Y ahí está para su contraste. Esos son los datos que le he dado y los datos que, en este momento, a mí me facilitan como oficiales. Pero le quiero decir que será muy útil, muy útil para todos, tratar de hacer una mirada a futuro. Tratar de hacer una mirada a futuro donde los rencores del pasado se superen. Entre otras cosas porque, sinceramente, si hablamos de reproche social, penal, de delitos graves y muy graves, esta situación no es muy positiva, no ayuda a la convivencia, no facilita que podamos cada uno pensar como piense, con la libertad que cada uno tiene, pero que, al final, nos consideremos parte de una sociedad que tiene derecho a vivir en paz. Afortunadamente, hoy se produce. Afortunadamente, hoy se vive en paz. Y es gracias a muchas de las personas a las que usted ha tildado de una forma que creo que es, como mínimo, improcedente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Estado. Señor Iarritu, ¿hace usted a lo que le pide el secretario Estado de retirar? Si él retira al señor Sánchez Corby de la Guardia Civil, yo podría hacer un esfuerzo, pero le pido que haga un esfuerzo y que retire a esta persona, que no le llamé yo delincuente, se lo llamó el Tribunal Supremo y no cometió un error, cometió un delito y por eso fue condenado. El tema está... Y lo ha dicho. Muchas gracias.